¡Aaah! 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 ¡Tú! ¡Ahí está! ¡No puedo! ¡Aaah! ¡Oh, Dios! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡No te muevas! Es que cada que sonríe... ¡Aaah! ¡Ya está! ¡No puedo voltear para abajo! Si te mueves mucho, se te van a arrancar, ¿eh? ¡No puedo! ¡Venga, Hila! ¡Venga! ¡Ok! ¡No puedo! ¡Jaguares, jaguares! ¡No! Churri, tienes que buscar jaguares. ¡Aaah! ¡No puedo! Tú puedes, tú puedes. Uy, creo que no lo estoy logrando para nada. Dos. ¡Ya! ¡Adiós! Ya, quítame esto, por favor. Bueno, chavules, perdimos el reto de purgatorio, siempre batiendo récords. Creo que nadie lo había hecho. No me lo creo, hermano. Obviamente, lo que menos quería era que todo el equipo durmiera afuera. Nadie ha dormido aquí, entonces no sabemos qué tan diferente será dormir en Inframundo. Yo no creo que sea muy distinto. Sin embargo, dormir en Inframundo o dormir acá no es... no ayuda para nada. En la mañana, escribiendo, no sé, que esto nunca iba a pasar. Y mirando esa huella. Nunca hay que decir de esta agua no debes ver. O sea... ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! Debe de haber como algo, o sea, algo, ¿no? No sé. Pues hay que buscar algo, no sé. A ver. Este reto de purgatorio no se tomó con la seriedad que debía. Creo que nos confiamos un poco. Y lo peor es que ni siquiera es dormir hoy a la intemperie. Es que si seguimos así, la prueba de Inframundo tal vez no la podamos pasar. Y entonces eso significa llegar al reto de eliminación. Y llegar al reto de eliminación ahora es de peligro. Yo supongo que así, porque de largo... No sé. No es cierto de largo. Bueno. Es lo más feo que se te subiría. La mochila la dejé ahí para que esto no se caiga. Hay que cerrar la puerta. Ya me duele el gol. Solo quiero que sepan que los odio. Yo te quiero.